Saludos amigos de la CAP, seguimos en nuestro modo virtual diríamos de ExpoCAP 2020, claro que en una maravillosa terraza aquí en el Hotel Noi, hablando un poco de destilado, no solo de vino vive el mundo, así que estamos con Ricardo Guerrero, master de master de los bartender en Chile y queremos hablar de algunos productos en específico, así que bienvenido Ricardo y gracias por estar con nosotros. Un gustazo Alejandro, que bueno que hablemos de destilados también en la CAP, me encanta eso. Sí, bueno, claro, la CAP es de alto vino, pero cuando estamos en modo también feria, sobre todo, los destilados juegan un papel súper importante y también están con súper descuento, ¿cierto? Y tenemos una familia de destilados, que es la misma familia aunque son distintos destilados, ¿no? Que es, claro, que es en el fondo Grand, que no hay un vete aquí, que es Glenfieldich, que es su versión single man. Así es. Y Henry, que también lo hace el grupo Grand. Sí, a mucha gente le llama la atención, pero es verdad, lo hace la misma familia y también, para darle un poquito más, también si es que les gusta ver Ambuí, también es de la misma familia. Exacto. Es una familia de cinco generaciones, que vienen haciendo destilados, partieron haciendo whisky, de hecho comenzaron haciendo Glenfieldich, después Grants y así se fueron sumando. Hoy día, incluso tienen rones, tequila, pero hoy día, bueno, lo acompañan su marca icónica de whisky y Hendrix. Claro, y lo, lo, bueno, cambió, estábamos hablando que cambió el packaging, un packaging muy bonito de este, que es el 15, también conocido los expertos como usted, como el Solera, ¿no? Así es, sí. Y vamos a sacar la botella porque las botellas de Grand, del whisky Grand y de su single man, que es Glenfieldich, tiene la particularidad de que tiene una forma especial. Sí, una forma única. De hecho, lo hace muy, muy relevante en la industria porque tiene esa forma triangular que permite que la botella la podamos dejar acostadita y que no ruede. Sí, claro. El, el fundador de la, de la compañía. Se le escapaba la botella por la cama. Sí, cuando la escondía bajo la cama, rodaba, entonces él dijo, algún día cuando seamos grandes, vamos a tener una botella que no ruede y que sea distinta y única. Y la botella triangular no la tenía ninguna otra marca de whisky. Claro. Es nuestra. Claro, y es súper icónica y también los whisky Grand son de esa forma. Ahora, en Grand, lo que, Grand, que es esta marca también muy importante de whisky, básicamente lo que son es la categoría de blended scotch, ¿cierto? De whisky de mezcla, ¿cierto? Y con una amplia variedad en Chile, ¿cierto? Sí, la verdad que hay una amplia variedad. Son whisky de mezcla, que son un 70% whisky de granos y un 30% de whisky de malta. Ese es un poquito el blend que se hace con Grand, y Grand tiene una tremenda, un tremendo plus. Es que tiene finalización de barrica hace muchos años. Es algo que hoy día se habla mucho en la industria, pero que Grand, de hecho, lo impulsó en el año 2002. Y hoy día en Chile tenemos el El Cask, que es una finalización en barrica que tuvo cerveza antes, se vacían las barricas con la cerveza y luego se agrega el whisky y queda más cremoso, más parecido a un perfil por este lado, por el single malt. Y también tenemos uno que es la línea de Smoky, que es una botella negra, lindísima, y que tiene más presencia de destilería, o sea, de destilerías que tienen whisky un poquito más ahumados. Porque el tostado de la barrica probablemente es mayor. Sí, la línea un poquito más ahumada. En los whisky, lo que se denomina la categoría scotch, general de Escocia, digamos, siempre van a tener tres años de guarda como mínimo, ¿cierto? Como mínimo, sí. Como mínimo, ahora eso no significa que Grand tenga tres años. Pueden ir variando, de hecho, un número normal o promedio son entre cinco y ocho años, que de ahí se hacen las mezclas. Porque un Grand tiene entre 25 a 30 mezclas distintas, y uno dice entre, porque no es siempre una fórmula así cerrada. Puede variar de acuerdo a los sabores que se vayan encontrando, y ahí está también el arte de los maestros mezcladores. Y en el caso de Glen Fitch, bueno, ahí sí hablamos de la categoría single malt, que a pesar de que la gente cree que es como de un solo, como diríamos acá, terroir, así, de un cuartel en el vino, en realidad lo que es de una sola destilería, digamos. La destilería es como el factor más importante en el whisky escocés. Sí, claro, porque como hay mucha tradición, eso es sinónimo a mucha experiencia, mucho conocimiento, etc. Ahí está el tostado de la cepada, el secado. Sí, ahí está el saber del saber, como el doble clic del doble clic, un conocimiento que lo llena a un producto maravilloso. Y claro, en el single malt, lo que más yo destacaría es que, bueno, es producto de una sola destilería, y que es 100% ahí no hay mezclas. Claro. O sea, de malta. Ahí pueden haber mezclas de maltas, pero no hay mezcla de whisky, es de granos. De granos, o sea. Que es lo que pasa con la otra categoría. Claro, y esa malta básicamente lo que se hace es ser tostada, digamos, ¿cierto? Sí, es secada. Es secada, germinada para que genere una especie de cerveza, y destilada, y guardada después. Como esos son los factores. Y el otro factor muy importante en Glenfick y en todos los whisky, el agua, que sean aguas muy puras, blandas, etc. Sí, y ahí, bueno, tuve la suerte de estar en la destilería. Sí, está en Spacey, ¿no? Está en Spacey, está en Daftown, que es el lugar donde se hacen los mejores singlomales del mundo. Se hace Glenfick y toda nuestra competencia. Están todos ahí. La crem de la crem de los singlomales. Bueno, y lo que tiene ahí de especial también Glenfick es que, y que tiene como fortuna, por sobre todo los demás, es que tenemos nuestro río de napa subterráneas justo por abajo de la destilería. Entonces, nos vamos a buscar el agua a un punto extra, y ahí un traslado. No, es súper eficiente y sustentable. Se hace un hoyito, básicamente, y sale un pozo, y desde ahí, desde el río Rubidú, se saca el agua para rebajar el whisky cuando tiene más de 70, 80. El whisky sale como de 70 grados y sale blanco, digamos, como nuestro destilado nacional, como el pisco. Sí, sale completamente blanco, y la madera lo vuelve de este color tan lindo. Porque en estas categorías de whisky no se puede agregar caramelo, como sí se puede en algunos blancos. En algunos blancos. Claro. Esta botella es fantástica porque es transparente, primero, y porque además tiene otra característica, como decía al principio, es un solera. Es decir, que hay un procedimiento distinto. Así es. El añejamiento de este whisky de 15 años es muy especial y también es muy distinto a todo lo que se hace. Por lo general, un solera, cuando hablamos de vinos, que nuestro amigo Den Aéreo Acatas de Vino, haber escuchado esto, son como casi como poniendo las barricas como en forma piramidal, ¿cierto? Claro, es Jerez. Sí. ¿Cómo es lo que se ocupa en Jerez? ¿Cómo es lo que se ocupa en Jerez? Acá lo que se hace, el solera es una gran barrica, gran barrica, así de grande, y básicamente esa solera o esa gran barrica que no añeja, tú cuando colocas el whisky ahí, ya tiene 15 años. O sea, ahí no sigue sumando años de añejamiento. Ahí lo que pasa es que básicamente nunca se vacía menos de la mitad. Se va rellenando. Se va rellenando y se va embotellando, pero nunca se baja menos de la mitad, y eso desde el año 98. Por lo tanto, la mezcla tiene mucho más de 15 años. Claro, lo que ocurre en la solera, que es así, la barrica, una barrica, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, es que va paseando por abajo para embotellar y va rellenando, ¿cierto? Entonces, hay una caída en cascada de año y es lo que se hace. De una manera distinto al estilo Glenfick y bueno, y este whisky es súper valorado y querido por todos los que les gustan los whisky un poquito más dulces. Sí, tiene la miel, tiene... Sí, el whisky como el que te quieres tomar después de una comida, como sobremesa, o no hoy día, porque en realidad no hay un momento así único, pero es como el de las categorías entre 12, 15 y 18 años de Glenfick, es el dulcecito, de alguna forma. Como un single mal, digamos, porque aquí hay mitos, pecados, ¿verdad? Como en toda la destilación y en tomar y beber destilado. ¿Así solo? ¿Así con hielo? ¿Así como te guste, mezclado con algo? Sí, Glenfick es súper innovador, es súper adecuado a los tiempos. Y si bien tú, es verdad que tú vas a Escocia y si le pides con hielo te miran raro, porque son súper tradicionales para tomar whisky, en Irlanda pasa algo similar, ellos entienden que acá hace un clima distinto, en Centroamérica otro clima y que uno puede querer tomarlo de la forma que lo sienta más rico. Y entonces, en resumen, como a ustedes les guste, como crean que queda mejor, un poquito de agua lo que hace es despertar, abrir los aromas del whisky, los sabores del whisky, el hielo lo que hace a nivel, ya se lo llevamos a lo molecular, lo que hace es comprimir aromas, entonces lo vuelve más concreto, más simple. Hay un mundo de forma de tomar whisky y cada uno elige la que más le guste. Oye, si elija un buen vaso, ojalá bonito como este, que están bien bonitos estos vasos de RCR. No lo habia visto, que están increíbles, si. Italianos, si, así que los voy a comprar para mí, si. Si, si hoy están en la CAF también van a estar a un súper descuento, voy a aprovechar. Si, así que visite la CAF.cn, visite, eh, 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 ¿cómo era la otra página? ExpoCup. En ambos para entrar al mismo sitio, para tener un despliegue de contenido, como estamos haciendo ahora, y también de oferta, que es lo más importante. Oye, témamele un minuto, pasémonos del whisky, saludo primero, Salud. Gracias por venir. pasamos del whisky a alguien porque están tan de moda el jean es una categoría que hoy día claro como tú dices está súper de moda y hay un montón es que desde el 2017 se han abierto nueve nosotros contamos nueve marcas de jean chileno desde puerto natales hasta bueno el centro de chile y el otro día escribió un reportaje para la revista de la cap sobre destiladores chilenos que soy yo y habían desde que estamos en pandemia había entreno imagínate imagínate uno que sea doctor martin es guap que un cabro casa música en sus guapes como el archivo y francisco martín que también cuando que hace de doctor martin y alguno más digamos o sea por lo menos hay pajarillo negro carpintero negro está todo pasando con respecto a la categoría de jean que es el jean es un destilado maravilloso que está muy asociado a la época victoriana está muy asociado a los holandeses a los ingleses de hecho el jean el jean así en cortito como como ginebra es una inspiración por decirlo de alguna forma a la vida típica de los holandeses llamada también el coraje holandés como el coraje holandés que va a ir a básicamente la por la cual los ingleses veían que luego la vez toma de esta vida se volvía más bravo con la chupilca el día un poco y le quisieron llevar a londres y a reinventarla y lo que hacen acá es una destilación de un alcohol muy parecido al vodka un alcohol neutro pero que está saborizado cada uno con su mayor habilidad pero siempre siempre tiene que tener en el negro siempre como la clave de ahí viene la palabra de hecho general del enebro y que es el estendrina que es la el botánico principal es un botánico súper relevante y muy importante en la medicina de esos tiempos porque incluso en la época de los de los gladiadores lo utilizaban para curarse la para sanar más rápido entonces ya eran sabidos sus propiedades medicinales hace mucho tiempo y ahora este en particular hendrix digamos acaba de llegar uno nuevo que el mid summer cierto pero este es clásico digamos tiene una característica porque todos tienen botánicos pueden tener 20 botánicos 25 botánicos del sur de chile del sur como sea cierto pero este en particular tiene dos elementos que son clave que le gusta mucho a la gente mira hendrix yo les puedo decir así el año 2000 cuando se lanza hendrix hay un antes y un después en la industria esto lo reconocen todas las marcas de jeans básicamente el gin antes del año 2000 lo que pasaba en una categoría dormida que significa esto yo trabajaba como bartender y en las clásicas botellas que uno sacaba de vez en cuando cuando llegaba un caballero a pedirme un gin con gin claro un rey martini alguno más valiente pero era alguna categoría que habían tres marcas clásicas que las tenía por si alguien llegaba el día de verdad que están empolvadas o sea la de una categoría dormida que pasó con la llegada de hendrix que le puso nuevamente honda a la categoría del gin y como lo hizo básicamente con una estrategia súper arriesgada llegó costando el triple de hecho cuesta el triple hoy día muchas categorías más que eran más económicas subieron su peso también por este como posicionarse en una línea pero estaba al principio del triple de la marca tradicional una bellísima botella que es icónica o sea esta botella casi de botica pero ya todos reconocen que hendrix la gente ya le dice hendrix ni siquiera es gin hendrix es que es un ya tiene la identidad de rockstar en la categoría gin y además tiene una infusión única que nadie se había ocurrido antes y que es el arroz y el pepino y si eso fuera poco quien lo hace es una mujer que es de las maestras destiladoras más reconocida a nivel mundial y la mujer esta mujer llamada lesi grace en la que se le ocurre mezclar el pepino con la rosa para darle frescor y elegancia a un destilado que antes estaba tachado como muy acoloniado claro el pepino y la rosa hacen algo magistral con hendrix que es que le da frescor y le da un aroma por la rosa vulgar que una rosa pequeñita le da un aroma elegante bonito y se vuelve un hit además que empieza a servir el gin tonic que el trago emblemático no en un vaso alto en un copón en una copa borgoña y además no con cascarita de limón sino que con una rodajita de pepino entonces pensamos estábamos todos locos y bueno fue un boca a boca maravilloso y eso que hendrix a despertar a la categoría que otras marcas se atrevieran a sacar sus líneas premium también y así es como todos los competidores hoy día están hoy día sacando su línea también más premium en el nivel de hendrix bueno así que en este verano que ya se nos va a venir encima pronto con calor usted hendrix lo puede tomar bien así fresco como con tónica cierto contra y como tú dices y también si uno es más caluroso como yo que me gustan los negroni puede estar 111 con campari con ahí se lo pone esa receta que es muy fácil de aprender se la prende un hielo una medida de gin hendrix una medida de campari y una medida de y como sour también es muy rico la pregunta y se hace con claro sin clara en ese caso va a depender la clara lo que hace es darle como una una capa eso claro por la cremosidad que se genera que a muchos les gusta no se le quieren más fresquito y ligero basta con hendrix limón y sirup o jarabe goma yo recomiendo jarabe goma más que azúcar y granulada porque se disuelve mucho más fácil en el cóctel y va a tener un sabor ahora uno se puede hacer uno se puede hacer su sirup o su jarabe de goma es simple dentro de todo uno a uno debe ser un kilo o una taza de una taza azúcar la que quieran azúcar rubia blanca la que tengan y una parte agua ojalá buena agua también la suma lo evidente determina el producto final y luego eso lo llena fuego y lo reducen ya una vez que queda disuelto ya lo pueden refrigerar y les puede durar refrigerado dos semanas fácil entonces ven ahí dos recetas fácil o tres digamos para para hendrix y por supuesto con whisky uno se lo puede tomar solo y también puedes jugar con tragos clásicos como hoy día estamos si hoy día por ejemplo con el 12 años podemos hacer también algunos cócteles bien rico también versiones de sour también hay una categoría que se llama highball que ese en vaso alto y que ahí tú básicamente la línea bueno listo se compra en el pack vienen cuatro invitamos a tres amigos y básicamente vaso alto lleno de hielo full hielo agregamos una parte de 12 años éramos tres partes de un mixer que puede ser hoy día también hay unas tónicas lindas que son efectivas si las tienen ustedes también y ahí y ahí también hay unas limonadas rosas y distintas valenciana orange valenciana cuatro partes revolvemos siete veces y perfumamos con algún cítrico una fruta una cajita de naranja o de pera o y tenemos un cóctel fresquito no alcohólico que también una tendencia ya los tragos más bajo más bajo en grasa alcohólica oye bueno ahí tenemos varias recetas te agradecemos ricardo haber estado con nosotros aquí en la altura del hotel no y la terraza mientras estamos desarrollando nuestra expo cap encuentra todos estos productos con descuentos en la expo cap la cap punto cl y nada muchas gracias por estar con de nada un gustazo y a todos los amigos de la cap aprovechen la feria se agradece que a pesar de los tiempos que estamos viviendo que la hagan que porque buena noticia de esos y bueno ahí aprovechen van a ver lindas marcas y con buenos descuentos me imagino como siempre salud salud muchas gracias